Yo lo único que te digo es, yo nunca creo en el cuento, porque las ganas, quien las paga. Pagó alguien que es fiel a la verdad, ok, puede ser, porque eso refleja un sentimiento generalizado de que es una cultura católica la de Venezuela, católica a la venezolana, digamos, bastante licenciosa, bastante irresponsable, bastante viva la pepa, para ponerle un nombre cómodo que entienda todo el mundo, y bastante permisiva, ¿no? Y las cosas como son, es muy cierto, es muy cierto, doctor. Es un hecho que la población venezolana sigue fiel a su cultura cristiana, más que católica cristiana en general, y ahí fíjate que el que no es católico también opina como evangélico, que es cristiano, y entonces, porque es que no es verdad que las prédicas santeras, que son otra corriente religiosa pagana, primitiva, como quieras llamarla, precristiana o, digamos, o bárbara, de todas las cosas que puedas decirse, el vudú y todas esas vainas, bueno, tienen también derecho a expresarse, y a ellos les gusta todo lo que sea disolvente. Entonces, como el chavismo, que es por definición una práctica vudú de la política, bueno, no te extrañe que tengas también muchos adectos que no se manifiestan, pero a lo que vamos, digamos, la cultura tradicional de Venezuela no ha sido afectada en lo fundamental por el dominio del chavismo en el aparato de Estado, eso lo veremos en muchas cosas en el futuro, porque ha sido prácticamente disuelta la sociedad jerarquizada de Venezuela de acuerdo a los valores tradicionales, y hay unos nuevos valores que felizmente no cuajaron, porque esos nuevos valores del chavismo, ¿cuáles son? Alguien me diga cuáles son esos derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.